¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Yo les voy a estar hablando sobre los 10 miedos más estúpidos, literal, que tengo. El primer miedo es, le tengo miedo a la estrella. O sea, no a las estrellas, sino, like, esta estrella. O sea, yo no le tengo miedo a las alturas, porque me monto como en los rides, like, guadala, pero en sí eso, pánico le tengo. Dos, le tengo, yo no sé si es miedo, yo no sé si es asco, pero las cucarachas y las ramas, Dios, Dios mío, no lo sapato. Le tengo miedo a las tormentas, todo ese trueno, rayo, agua, el viento que se me cae, la casa, no, no. Yo he visto muchas películas y eso nunca queda bien. Cuatro, le tengo miedo a la oscuridad. Es un poco tonto, pero sí. O sea, cuando yo duermo, o tengo la computadora encendida, televisión encendida, teléfono encendido, o la luz del baño encendida, pero algo tengo que tener encendido. Es algo que, mmm, yo voy a la oscuridad, no. Cinco, le tengo miedo a quedarme paralizada. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que, tú sabes, tú estás durmiendo, estás soñando normal, y de repente tú, te cae atrás un asesino con un hacha o una sierra, y tú estás corriendo, y todo el mundo corre rápido, menos tú. O sea, tú vas en cámara lenta, tú vas... Y entonces, el asesino viene corriendo normal, pero tú vas en cámara lenta y eso... Pero despiértate, despiértate. Seis, le tengo miedo a las películas para niños. A ver, no es un miedo enorme, pero es algo muy extraño, porque las películas de niños, las que dicen para niños, son horribles. Yo no sé, esos muñequitos tan feos, y la temática de que los matan, y se despuesa, y la sangre... Le tengo miedo a los payasos. No de día, pero sí de noche. Porque los payasos de día son payasos normales, pero de noche, como que son asesinos. No entiendo su bipolaridad. Esto es estúpido, de verdad. Pero le tengo miedo de ir a un mall, tú sabes, a una tienda, y perderme. Perderme, lo juro. Porque yo en una tienda, y mi mamá me dice, no, quédate aquí, que ahora vengo. Y yo, oh my god, mami, mami, ay, me toca pagar, me toca pagar, me toca pagar, ¿qué hago? Tengo miedo de ir al baño, tú sabes, a hacer dedos, a hacer popó, y que un bicho se me meta por el culo. Es que he visto tantas películas que eso pasa. Están ahí muy normal, soltando su mojoncito. No, no, ¿por qué acaso? Y mi último miedo, es estúpido, es que tengo miedo de que alguien haga una premonición, tú sabes, como que vea en su mente lo que va a pasar, y que yo no le crea, y entonces me muera. Como la película, no sé si la han visto, el destino final, que él dice, bájense del avión que va a explotar, y hay gente que se bajaron, y hay gente que no, las que no se murieron, y las que, bueno, se bajaron, sobrevivieron, después se murieron, pero bueno, ese no es el punto. ¿Se imaginan que eso pasa, y que tú digas, ay, este está loco, y después, ah, no, no estaba loco, ¿no? ¿Por qué miedo? No lo sé, es algo estúpido. Pero estúpido, ¿qué pasa? Así que yo tengo estos 10 miedos estúpidos, estos 10 miedos estúpidos, ¿tú tienes alguno igual? ¿O tienes alguno propio? Déjamelo saber ahí abajito en los comentarios, si este es todo el video de hoy, es súper cortico, lo sé. Pero, bueno, es lo que hay. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete, dejo un comentario, mis redes sociales están ahí abajo, y espero verte en un nuevo video.